Me voy para los Estados Unidos ¿En serio? La norma, ponete la bolsa Me voy rompiendo la bolsa Me echaron, me voy Lo vemos Me voy para los Estados Unidos O los Estados Unidos A lo que pasa es que la hago para atrás Mira, volando Un gusto conocerla Bueno, mientras la norma se va Nosotros vamos a ir a buscar palitos Usted irá para qué Pues lo va a ver a continuación en el video Conforme vaya transmitiéndose Así que, vámonos Ahorita, me mandaron La Renca, vos Mira, esta Renca la mandaron Que valoras tú Me volví mejor, solo me robaron la bolsa Solo te la quitaron Y cuica Vámonos, pues Vámonos Comprar como uno Oasis Es un volado Y vos, que hiciste el arreglo de tu mamá Allí está Y el volado Vaya, a ver La igre tiene más volado Vaya más rápido Y más, más rápido Y por 8 tenemos bastante Mira Ya se ahorra hacer todo eso Y eso es duro Mira, aquí es obvio que esto es más fácil Pero están bien Pero para mañana ya están secos ¿Y cuándo te vas a entregar eso? El uno Ah, no Van a estar perfectos En este volado, ve Vaya Dije que un dólar vale volado Vaya, yo te lo he dado Un dólar vale pedazo Por eso Si, vos estás pero lenta mujer No, es que sabes cuál es mi pensamiento El millón no está así El millón es así, ve Sabes cuál es el pensamiento Hay que partirlo Sabes cuál es mi pensamiento Ponerle palitos artificiales Hechos de mascón Y ponerle de estos Porque como la maqueta Va a pasar unos días en la escuela Ajá Entonces si estos se secan Quedan aquellos Que los mojen Va No, por eso Pero imagínate que pasa Y esto se moja pues Si esto se moja Si, o sea También el millón El millón es algo que dilata Pero la cuestión es esta De que Si se secan esos Quedan los otros palitos Por eso quiero hacer algunos de aquellos Para que le queden En el que sea eso Ya me entendés Si, ya te entendí No, tu qué Ah, no, por qué Entonces vamos a ir a buscar o qué Acordate la maquetita Ah Vamos a seguir buscando los palitos Si, hay que buscar los palitos Vamos pues Bueno entonces Ese le van a poner o qué Mira Y así Pero yo miro ¿Dónde están los quejas aviados? Yo miro que cortan y cortan y no tienen Lo que pasa es que no todos sirven No todos son compactos Es porque yo ahí estoy en la monta Y no estoy en la monta Es que si el problema salió Es que las ramas no entubes Jajaja Este está perfecto Jajaja Este está perfecto Y con este mira Con varias ramitas Pero es que está podrido el palo ya Bueno gente, estamos en la rebusca de los palitos para usted verá que es lo que se va a hacer pero conforme vaya el video girando Así que estamos aquí transmitiendo Mira este ve Pero solo dos Cuatro llevo ya Y dos que tenés acá No tenés, aquellos no estaban buenos Bien aquellos también Se buscan los arbolitos Se buscan los palitos porque vamos a hacer este ¿Qué vamos a hacer? Arbolitos artificiales Artificiales ¿Qué vamos a hacer? Para una maqueta que le han dejado a mi sobrina Y a mi sobrina creo que le han dejado también Entonces se va a hacer así porque Bueno, allá en la ciudad, ¿verdad? ¿Vos? Ah Allá en la ciudad compran los palitos, ¿verdad? Si, ay si te la dejaron lo vamos a hacer también Mira este ve, está chivo Jajaja Porque es para este pollo Vaya vez, ya tenemos unos varios ¿Cuántos van a bajar? Unos varios 26 Si vieron la tabla como es No, pero vamos a hacerlo en una maqueta Ya está Puta madre No, no voy a terminar la bola de hacerse No, pero si lo quieres poner Que te quede bonito Te quedé amplio Si, pero Mira Mira Está un su palo crucito Creo que ya va allí Va aquí No, ahí no Así que aquí estamos gente buscando los palitos No se pierdan nuestros videos Comentenos Suscribanse Apóyenos Y síganos Hacemos de diferentes videos Cocinas Y podemos empezar ya a intentar hacerlo con estos ¿Verdad? Si Para hacer un comienzo Pues si Como le vas a poner de dos clases Naturales y artificiales Para que la gente vaya viendo el proceso Para que la gente vaya viendo el proceso Y van a decir ya estos locos que andan haciendo buscando chiribiscos ¿Verdad? Ya van a ver esos chiribiscos como van a quedar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y la Ingrid está comiendo montes? ¿Verdad? 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 Bueno ya estamos gente Ya vamos pues Si es que le da Yo le voy a ir sembrando ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya estamos aquí gente En otro video más Para que usted y yo compartamos Algo diferente ¿Verdad? 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 La ciencia de paro de Chile No tiene la norma Aquí vamos a hacer el huerto después Otra vez Así que estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos con todo Ya entramos A la mesa Donde será La ciencia La ciencia La ciencia La ciencia La ciencia Mira que tiene que ser delgadito Mira a ver Se da la regla Vaya Ahí van a ver arbolitos Ustedes artificiales Naturales En el proceso de La Maqueta gente No se pierdan nuestros videos Que están interesantes En cada una de las series Que estamos subiendo De diferentes series No se las pierdan Estamos para compartir siempre Una tarde agradable Para ustedes Así que Ingrid Hay unas palabritas Para que No puede agradecerle Que siempre está dándonos apoyo Y pues A ver como nos quedan estas manualidades Bueno Bendiciones para todos Bueno Pues a ver Que tal nos queda este chunche A ver como nos va Solo que estamos pendientes Con las flores de la Florencia Ah si Ahí las tengo ya cortadas Ya voy a intentar hacer una Porque no he hecho ni una Bueno nos vamos de este video Regresamos en el otro Saluditos Bendiciones Siguiendo el proceso de Los árboles Ajá Y van a ver todo el proceso Que lleva toda Hasta que terminemos Nos vamos Bye bye Regresamos luego No No